Vienen dos jóvenes de la pastoral social de la diócesis de Santa Fe y se apuntaba al trabajo dentro de la iglesia, el trabajo social e involucrar al joven en el trabajo social pastoral dentro de la iglesia. Bien sabemos que un trabajo pastoral, pero sin acciones, no sirve. Exacto. Un poco es el objetivo incentivar a los jóvenes de la comunidad. Sí, gracias a Dios este año se unieron bastantes jóvenes, pero están todos estudiando de afuera. Así que su actividad la hacen los viernes a la tarde o los sábados acá en la casa. Pero bueno, nuestra intención y nuestra idea es que se sientan motivados con el trabajo social y que se acerquen como para quedarse y ser futuros agentes de CARI. Exacto. Esta charla focaliza en cuál es la función específica de los jóvenes que hacen trabajo social, qué es lo que pueden hacer dentro de la localidad. Claro. Siempre decimos que, bueno, acá lo trae CARI a la charla, pero dentro de la iglesia hay un montón de otras instituciones que también necesitan del cambio que entre el joven, que se haga protagonista del joven. Bien. Y así en toda la comunidad siempre hay instituciones que están necesitando de los jóvenes y qué bueno es cuando nos formamos y nos capacitamos para el trabajo con el otro. Exacto. En el contexto de nuestra localidad, ¿cuáles serían esas acciones que podrían llevar adelante? Mirá, acá en la casa el trabajo con los niños lo hacen mejor los jóvenes que nosotros grandes. Ellos se enganchan más fácil, con cualquier propuesta que un joven llegue a la casa, el niño enseguida es protagonista de ese proyecto. Y después hay actividades que dentro de CARI, desde la copa de leche, el trabajo en la parroquia, cualquier actividad la puede hacer un joven. Es más, ellos son más prácticos, son más activos, tienen más predisposición para un montón de cosas. Por eso es contagiarlo un poquito en todo lo que podrían llegar a hacer, no solo ya te dio en CARI, sino en alguna otra institución de la parroquia o a nivel institucional, en cualquier institución de la comunidad. ¿Esta es una única charla o ustedes tienen pensado a lo largo de lo que resta del año por ahí hacer otras? Sí, nuestra intención era arrancar con esto, trabajando con los jóvenes. Después nos habíamos apuntado a que venga el Padre Axel, a Gichona, para el mes que viene. Y estaríamos cerrando con una charla con el Padre Pablo, que es un sacerdote sanador, que hace unos talleres muy lindos como de motivación y espiritualidad personal. O sea, que es un trabajo que cada uno lo tiene que vivir como experiencia. Pero, bueno, vamos a ver si resulta esta, porque si no ya, viste, uno se bajonea. Pero la idea es de esas tres charlas, o sea, arrancamos con estas y dos más.